¡Suscríbete al canal! 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 se le confunde o sea como digo estas cosas y veces que se lo confunde estas cosas cuando hablo pero ya saben estas cosas porque porque dice que el diablo fuera el personaje más gracioso en vez del más malvado bueno no quería que los seis infernales fueran más lo más bueno que quieran proteger que quieran hacer cosas divertidas y demás ya que estamos entrando en la historia de los delincuentes o sea de la rebelión de los delincuentes al principio que no que no se centré nada o sea que no se entrenan a los primeros episodios y ahí vemos al profesor loco y que tiene una sierra como una especie de sierra en la cabeza como lo hubieran cortado en los vídeos es el estilo de dibujo siempre siempre mi dibujo son tan malo pero bueno no me quejo no me quejo de si mi dibujo por el tamaño para eso hay unas cosas divertidas encuentran las cosas las esas y serían de sí mismo eso es lo que uno encuentra en el libro la voz la voz del profesor loco está más gruesa que está más gruesa que como si estuviera atrapado en un en un costo metálico para decirse es una cosa metálica en tanto el que el golpe fue un sacado de final fantasy esa para mí fue enviado perfecto pero bueno no hay un villano perfecto en la vida no pero en algún algún es o sea en término de un arma de la escopeta pero para mí se acuse a una máquina de de tiros a de de pegar tiros o sea tiene un armamento masivo como lanza misiles no sé armas como esas demás y en términos ya saben esta escena del infierno que el libro se acaba quemando el por allá porque se transportó o vino el infierno porque no sé es el más idiota como dije antes es siempre le pasa cosas mal al diablo pobrecito alguien tiene que que estar con el diablo este le decía que acá como dije antes les entrega la historia y por eso quise revelarle la historia de infierno porque como eran que en el episodio 2 de la primera temporada vino sin ninguna razón o sea bueno por alguna razón sí pero está perdiendo contra jorge pero pero cuál fue el motivo que viniera el infierno o sea de qué se trata este personaje bueno la respuesta está ahí en este episodio sin embargo sin embargo oscar o sea yo que yo soy el personaje principal todo esto obviamente éste quería preguntarle al infierno que si tiene padre que si esto que es otro cosa en la familia pero infierno se rehusó o sea infierno se rehusó porque esa esa emoción que tiene le afectó tanto de los padres le afectó tanto que no quiero contarlos no quiero contarlo así que así que está está como ahorcando a buscar o sea tal como me pasó en el bullying pero no en tal caso sino que en mi caso hasta que apareció el maestro diablo o sea votaron vaya plástico pero el maestro diablo o sea votado le dice que hay infierno que déjalo deja a oscar en paz o sea de algún modo conoce a oscar pero pero ya ya lo van a en otros comentarios de infierno viste en tanto en tanto que oscar le pregunta a votar o sea maestro diablo como sabe mi nombre quién eres tú yo soy maestro diablo y le pide a inferno que por favor le cuente lo que ha pasado y bueno inferno ya lo acepta maestro diablo porque es el maestro diablo no tiene ninguna razón no tiene una alguna lógica que no pueda ser maestro pero hay una cosa que si es un motivo que maestro diablo lo cuido durante esa infancia y ahí donde inferno cuenta la historia de qué pasó en su infancia cuando cuando era un bebé cuando cuando estaban con sus padres en ese momento ya vieron que en el episodio 7 de la segunda temporada está también en la historia donde ya saben todos estaban contando la historia bueno es una versión diferente la versión diferente que no recordaba y bueno ahí en ese momento es como como dos gotas en un vaso de agua por ejemplo dos gotas por bueno es un término que no sé qué estoy diciendo yo pero pero algún caso tiene algún caso tiene en tanto los delincuente tuvieron en algún caso que ver sobre la muerte de sus padres de hecho lo que planeó que no fue así pero inferno si lo que por qué porque maestro diablo le ha contado todo lo que dijo su padre los datos que su madre murió en murió por golpes y yo adiós a lo que haya machacado pero pero decidió seguir adelante sin importar lo que pase y estar conozca y ariana ya ya saben como lo que hicieron bueno le decía chicos le decía que que ahora ahora vamos que también estás entrando está contando su historia de que le hicieron bullying por jorge robo loco así que pero sin ninguna imagen es lo que es lo que me da medio flojera poner la imagen de cómo me hacía un bullying pero pero después de ese episodio me hizo pensar dice no sé si dice bien y de pronto pensé hace falta más historia hace falta alguna prueba algún alguna algún objeto visual para que para que la gente pudiera ver de qué se trata todo esto y bueno por ejemplo yo he hecho que yo he hecho que bueno ya verán los otros episodios de comentarios de infierno y acá hay una especie de poquetex un poquetex de shotgun xd el shotgun atacando la ciudad sin ninguna razón pero para dar a oscar obviamente debe ser una algún tipo de razón de golpecite pero bueno ya justo aparece el diablo para golpearnos pero resultó de ser impenetrable hasta que el diablo se resulta y pum a la mierda a la mierda con el diablo pero pero la cosa es así el diablo más idiota más débil más débil con muy corto obviamente hasta que oscar de infierno juntan los poderes de la luz y el fuego todos juntos y pum hasta que se dio cuenta que jorge no pudo derrotarlos porque se es mucho más débil que Shogun, Shogun resultó ser un robot mucho más fuerte hasta que algún momento Jorge pedía a Goldes que si pudiera terminar con Oscar pero Goldes pedía que no, no quería que interfería en la misión de Shogun así que ahí en ese momento, ahí en ese momento cambió todo, Jorge no quería abandonar la venganza, no quería dejar su venganza que mate a Oscar por ahí más, no, él no quería eso, quería hacerlo por él mismo, él mismo quería matar a Oscar porque no solo es su venganza sino que es un... es como... es como su rival, ¿viste? no quiere que alguien lo mate y lo protege y lo ensayo para que lo pueda matar, ¿viste? o sea, ¿para qué matar a una persona? o sea, ¿para qué proteger a una persona si después lo matas? ¿qué caso tiene? bueno, el caso tiene es que Jorge te mata a Oscar por sí mismo y no dejar que otros maten a Oscar, por eso lo protege así que en ese momento estalla la pelea entre Shogun y Jorge, no está en el pico como le pensaba pero bueno ay, yo mis hijos tan locas, pero bueno, en sí, en fin Jorge siempre tiene un plan, siempre tiene un plan para acabar con sus enemigos ¿quién quiere matar a Oscar? que es su venganza, su venganza por humillación, o sea, la humillación, no, no la humillación es una cosa terrible que afecta a todos, la humillación, o sea, alguien te humilla enfrente de todas las personas como por ejemplo, en el caso de Oscar, Oscar vence a Jorge y ahí lo humilló lo humilló y, o sea, resultando ser el más débil que no puede con él y lo protegió todo, o sea, resultó ser más que yo que él, que Jorge, o sea, por eso que su humillación y él quería acabar con Oscar de a toda costa así que, así resulta la cosa de Jorge es un como antihéroe ¿por qué digo que es antihéroe? porque a la vez hace el papel de héroe para proteger a Oscar, pero hace de malo para matar a Oscar, o sea, ya saben lo que me voy a decir la cosa, ¿no? por eso en el episodio 3 estoy centrando la historia de Oscar de Inferno, cosa para que... bueno, pero en estos casos, en estos casos, siempre, en estos, ah, ¿cómo decirlo? el episodio 3 pasó después del episodio 2, no de la Especial de Navidad, porque la Especial de Navidad fue... eeeh... un ciclo, eeeh, un ciclo después de la primera temporada, o sea que es el episodio piloto de la segunda temporada, por así decirlo, ¿no? por eso el clave de la Especial de Navidad tan pronto y ahí es donde los poderes de Inferno y el Diablo se juntaron y fueron al cuerpo de Oscar hasta que... ¡pum! ah no, no, a ver, nah, ya, ya no, tenía un problema de ir... en la boca, pero es... este, por decirlo... le dieron el poder de fuego a oscar y de alguna forma oscar se volvió mas poderoso y eso pudo derrotar a shotgun y a jorge todos juntos y ahi acaba el episodio hasta que el maestro libro le dice otro orbe ha sido detectado y ahi pone la cara de inferno oscar y a diablo ponen la cara de memes como diciendo y así acaba el episodio y poniendo un final confundido muchos de ustedes van a preguntarme esta cosa osea van a preguntarme asi del final por que has puesto caras de memes en el final del episodio bueno para anotar la expresión la expresión característica osea la expresión del personaje pero como decirlo no se la verdad no se pero sinceramente el inferno que es el que resulto mas enoja porque encontro otro orbe que tiene que hacer que toque a estas cosas de toque a otro bla 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 ehhh oscar nos ha demostrado sorprendido diciendo LOL y el agro como es mas hijo de puta siempre pone el troll face osea como me estas trollando viste osea me estas trollando osea jajaja y asi acaba el episodio asi acaba el episodio con los créditos con los dibujos y con peleas que no tienen nada que ver osea algunos si tienen algo que ver pero las peleas en los créditos no tienen nada que ver asi que asi es la cosa asi termina el episodio chicos asi termina el episodio yo sinceramente no me esperaba que no me esperaba que creciera un monton con la serie no no osea me sorprende que la serie tuviera tanto éxito y a pesar que que recien comenzaba osea en el 2015 comenzaba eh tuve que terminar la especie de navidad y ahi despues pum ahi surgio como una especie de crecimiento crecimiento enorme de la serie que resulto tener una audiencia una audiencia totalmente distinta a la que esperaba yo y despues de todo eso la especie de infierno y mas convencerse de los ejemplos una cosa que es como un hobby viste un hobby pasatiempo cosa para poder pensar un poco mas sobre la serie viste para ver que pasaria pero eso paso despues de la segunda temporada de episodio 1 eh entretanto la primera temporada seguia haciendo mas episodios seguia haciendo mas episodios porque a mi me encanta hacer la serie a mi me encantaba en serio yo me pase todos los todos los dias de la semana haciendo los episodios osea los guiones siempre los tengo en la cabeza no no los mostraba ni la ni con el blog de notas ni nada por el estilo ni nada asi osea diciendo oscar yo tengo que ir a la escuela osea por ejemplo pero en realidad en realidad todos los guiones siempre se me ocurren en la cabeza todos los guiones todas las palabras que tenia que decir estaba en mi cabeza todo eso mismo todas las escenas estaban en mi cabeza sin mostrar el guion sin mostrar algun eh algunos planos sin algunos diseños bla 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 y asi se me ocurrio todo esto todo esto asi que bueno chicos esto la duracion que duro el episodio en si resulto tener mas como 25 minutos por asi decirlo 25 minutos en menos de una semana osea tanta ganas tenia de hacer un episodio y resulta ser que lo hice tan rapido osea tan rapido y tan osea mucha mucha duracion osea yo no entendia como pudo como pudo hacer un episodio tan poco tiempo pero con larga duracion osea la gente no lo podia creer la gente no la gente no podia creer como lo hacia esto tan rapido y con tan largo encima es lo que me sorprende la la gente osea como me sorprende la reaccion la gente y es por eso que no se yo me senti mas motivado hacer esto me senti mas motivado me encantaba hacer esto me sentia mas motivado queria hacerlo mas queria hacer mas 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 y mas osea no paraba no paraba era como una especie de eh como una reaccion de motivacion me daba mas motivacion hacer lo que no me gusta y ahora a partir de un momento la gente me me pregunta que paso con la profecia maya vas a seguir con la profecia maya si lo voy a seguir lo voy a seguir y lo voy a seguir hasta que me muere chicos porque esto comenzó despues el noviembre osea el 24 de noviembre que de esta serie asi que no voy a parar hasta poder terminarla todas las temporadas porque si porque si te tengo ahi la gente va a estar muy triste osea no quiero que la gente se siente triste no quiero que la gente eh se sienta decepcionado porque abandoné una serie que tenia planeado y que tenia muchas ganas de continuar pero yo siempre voy a seguir yo voy a seguir sin importar lo que pase asi que bueno chicos esto ha sido el comentario del infierno numero 3 ya esta durando como 24 minutos por ahi 24 minutos de duracion asi que esperemos que me entiendan y y bueno me va a salir las criticas que me dicen que mis animaciones a veces mis animaciones son malas pero hago todo lo que puedo hago todo lo que sea posible para que trae un buen episodio con una buena historia con unos buenos personajes y tambien con bonos eh buenas pedidas tambien buenas funciones asi que bueno chicos espero que les haya gustado este comentario del infierno like si te gusto el video suscríbete para mas videos si te gusto mi contenido asi que bueno chicos muchas gracias por ver muchas gracias por gustarme y recuerda que abajo en la descripcion esta el episodio original por si lo quieres ver entero con sonido y todo asi que bueno chicos muchas gracias por ver muchas gracias por gustarme y te quiero decir que les sea muy buenas y nos vemos en el siguiente comentario del infierno bye bye chau